hola cómo estás en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer muros curvos e inclinados dentro de revit para ello nos iremos a nuevo seleccionaremos la plantilla arquitectónica o en este caso la plantilla por default que revit nos da verificaremos estar trabajando con metros y dos posiciones decimales seleccionaremos muro en este caso será el genérico de 200 milímetros y trazaremos unas líneas a manera de v de este modo me parece que con estas está bien y lo último que haremos será cerrar con arcos estas uniones de la siguiente manera muy bien nos vamos a una vista seleccionamos flor o piso y crearemos uno este es importante que lo pongamos en el nivel 2 y le demos un es lo barro que apunte hacia arriba quien cambiar es low y pondré nivel 2 y cambiaremos este punto 3 por menos punto 5 y daremos palomita nos vamos a una vista 3 y vemos cómo se intersecta nuestro muro inclinado con estos que hicimos curvos vamos a darle aquí a la altura de nuestros muros hasta el nivel 2 y un desfase de 3 metros vamos a dar edipo en nuestro suelo y aquí cambiaremos el menos punto 5 por menos 3 estamos en don attach muy bien vemos que ya se casi se intersectan por completo nuestros muros curvos cambiar este a nivel 1 volveré a seleccionar edit boundary vamos a extenderlo un poco más palomita y vamos a cambiar este 18.43 ángulos por un 16 probablemente perfecto un 15 un 10 me parece que con un 12 probablemente se vea mejor ahora sí vamos a seleccionar todos nuestros muros y vamos a dar attach top base y seleccionaremos esta plataforma inclinada que creamos la ocultamos ahora sí visualizamos un poco y aquí cuando activamos el foquito vemos nuestra superficie que ocultamos la podemos desocultar dándole en height elements y si la borramos esto desaparece por lo tanto usar este suelo inclinado no nos sirve porque a la hora de eliminarlo pierden todas las propiedades de estos muros que hicimos de repente inclinados por lo tanto crearemos un corte un plano de referencia diagonal seleccionamos todos los muros y los vamos a atachar a este plano de referencia que es el mismo principio la única diferencia es que este plano de referencia no es visible en nuestra vista 3d por lo tanto no interfiere visualizamos un poco nos vamos a opciones de gráficos asignamos un fondo degradado activamos las sombras vista fina y visualizamos recuerda que éste sólo es la premisa ante una práctica que probablemente pueda ser más compleja dependiendo tu diseño y tus necesidades espero haberte dado las bases en este vídeo para crear muros curvos e inclinados al mismo tiempo dentro de revit nos vemos la próxima